Nos encontramos en este momento en la ciudad de Guanajuato, en el centro de convenciones, donde se acaba de llevar a cabo el abanderamiento de los deportistas rumbo a Bogotá 2023 y rumbo a San Salvador 2023. Acompáñame a vivirlo. Porque es momento de que nuestros deportistas guanajuatenses emprendan su próxima aventura, la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato llevó a cabo el abanderamiento de nuestros futuros representantes guanajuatenses para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y los Juegos para Panamericanos Juveniles en Bogotá, Colombia 2023, en el centro de convenciones de la ciudad de Guanajuato. De una delegación ganadora, que estamos seguros, pondrá en alto el nombre de México y de Guanajuato. Que sus victorias sean nuestro orgullo. Enhorabuena. Recibimos este estandarte con ilusión y con la misiva de que pondremos en mayor esfuerzo en cada competencia de los Juegos para Panamericanos Juniors. Donde el gobernador aprovechó para incitar a los deportistas a ser mejores en su disciplina, pero también como representantes del Estado. Motiva y nos da ganas de echarle más todavía. Vamos a ver cómo de alguna u otra manera seguimos apoyando a los deportistas de nuestro Estado. Porque repito, es parte sustancial, es una prioridad de nuestro gobierno la reconstrucción del tejido social. Y no solo vamos por el deporte de alto rendimiento, que es el que hoy estamos aquí abanderando, que es muy importante. Tenemos que ir por la activación física, no nada más en la competencia. ¿Por qué? Porque sus vecinos, sus hermanos, sus primos, sus amigos, que de verdad los quieren y los admiran, los van a estar observando no nada más en la cancha, no nada más en la pista, no nada más en la oficina, sino fuera de ella. Así es que les deseo todo el éxito en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Así mismo los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá 2023. Estoy seguro que estamos haciendo las cosas bien para poder llegar a París en las mejores condiciones y con los mejores representantes. No me queda más que decirles gracias. Gracias por poner en alto el nombre de Don Apuato. En el evento también estuvieron presentes el director general del estado de Guanajuato, Marco Gaxiola Romo, el presidente de la Comisión del Deporte en el Ayuntamiento del Municipio, Rodrigo Martínez Nieto, la Orester Galván, seleccionada nacional de atletismo y Cristian Ríos del Instituto de Certificación Empresarial. Cabe mencionar que durante el abanderamiento se hizo mención al apoyo que el estado de Guanajuato hace a nivel federal, al ser el único estado del país que cuenta con un fondo para atletas de alto rendimiento. Sabemos de las crisis que están existiendo a nivel nacional con algunas federaciones, con algunas federaciones nacionales e internacionales, pero aquí en Guanajuato, señor gobernador y todos quienes nos escuchan, además de apoyar a los atletas de alto rendimiento de Guanajuato, también apoyamos a los atletas de todo el país. ¿Por qué? Aquí en Guanajuato, con fondos de los guanajuatenses, con recursos públicos de los guanajuatenses, sacamos adelante los procesos de clasificación para los atletas en acuático de clavados, para mundial, para centroamericanos y para panamericanos. Aquí también en Guanajuato, con recursos de los guanajuatenses, sacamos los procesos clasificatorios para todos los deportistas de atletismo de este país. En las crisis, Guanajuato siempre está listo, Guanajuato siempre está dispuesto a colaborar por lo que más queremos, que es a los mexicanos y a los guanajuatenses, por supuesto, y que los atletas, sean de aquí o no sean de aquí, encuentren en este terreno, en este estado, la oportunidad de desarrollar su proceso deportivo. Entre aplausos, hoy los atletas guanajuatenses se preparan para despegar llenos de sueños y dejar el país para poner en alto un estado que les espera con los brazos abiertos y recibirlos de pie, como lo que son desde ahora y para siempre ejemplos de vida. Mucha suerte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y los Juegos para Panamericanos Juveniles 2023 en Colombia. Vamos, rumbo a París 2024. Y así fue como se llevó a cabo este abanderamiento de los deportistas que claro que le dan fuerza a Guanajuato. Reporto para Expresa TV.